WWC presenta Guerra en Guayanilla Y esto es nada más y nada menos que cuando Hoy Hoy, sábado 25 de febrero Ocho de la noche Este es el gallinero de madrugada Bienvenidos a todos Oye, comienza Oficialmente el gallinero El programa favorito para toda la nación Americana, colombiana, puertorriqueña Borincana Para la gente de Kishimi también La gente de Orlando La gente de México, Colombia, Perú Guyana, francesa, Japón El Cairo, Egipto Comienza El gallinero Señores Hay guerra en Guayanilla Esta noche Hay defensa del campeonato universal Vamos primeramente a ver la cartelera Vamos allá primeramente porque Está muy atractiva esta cartelera Tenemos que recordar que WWC viene de Un lleno total El pasado sábado 11 de febrero Si no me equivoco Esto promete Así que vamos a pasar con la cartelera Comenzamos por ahí Damos un breakcito Producción Tenemos la cartelera Tenemos la cartelera Bien Vamos La cartelera Producción Vamos acá Vamos acá Vamos acá Un momentito Problemas técnicos al aire Como siempre Esto es el gallinero Este es el programa más Más improvisado De todo el internet Por lo que pueden notar Así que mala mía Mala mía Pero ahora sí Vamos oficialmente Vamos a lo que va a estar pasando Este próximo sábado En Guayanilla Tenemos que recordar Que vamos de ruta aniversario 50 Y de eso se trata Así que vamos allá Ok, tenemos Lo que posiblemente va a ser El evento estelar de la noche Interesto 5 estrellas Defiende el campeonato universal El oro mayor Ante un gigante Un gigante Nian Casi 7 pies de altura Un tipo Bien grande Tuve la oportunidad de verlo En persona Es una bestia Intelecto Campeón universal 7, 8 Casi 8 meses De reinado Básicamente La figura máxima En estos momentos Me atrevo a decir En lo que es la industria De la lucha libre De la mano de Rey González Esto va a estar bueno Señoras y señores Detalle importante Rey González Va a estar esposado Chiquistar también Ninguno de ellos Puede hacer nada Para interrumpir esta lucha Eso va a estar interesante Vamos a continuar Continuamos Producción Lucha de riña El hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta Al alma perdida Saban Gilbert vs Saban Corillo Que vimos la pasada Una pasada cartelera Estos dos caballeros Fueron los últimos Que quedaron En la batalla Campal De la copa Alcalde de Guayanilla Gilbert se supone Que ganó el encuentro Pero Saban Le comienza A dar una paliza Y le quita la copa Que Gilbert se ganó Limpiamente So Debido a eso Vamos a estar viendo Esta lucha Hoy En Guayanilla En un vano a vano De show Mike Nice Se enfrenta a la máquina De destrucción De un Blackpain Mike Nice Detalle importante No lo vimos ese sábado En Guayanilla No pudo asistir Entiendo que No estaba en la isla Pero Hoy llega Con una sola misión Enfrentarse al monstruo La bestia Blackpain Podrá El campeón De Puerto Rico Mike Nice Acabar con la furia De la bestia Necesita esta noche Guayanilla Por el campeonato mundial En parejas Macabro Y Android De 787 Se enfrentan Al gran Armando Y el informante Señores Macabro Y Android De 787 Posiblemente La pareja Del momento En Puerto Rico Lo que le decían La pareja Dispareja Se han convertido En La pareja Del momento Son los campeones Mundiales En pareja Y se van a estar Enfrentando Ante el informante Y el gran Armando Triple amenaza Para escoger A los primeros Retadores Al campeonato mundial En parejas La revolución Se enfrenta A la seguridad Del nuevo orden Que se enfrentan A los inmortales Señores Tripla amenaza El que gane Va a ser Va a tener la oportunidad Por los títulos Mundiales En pareja Interesante Esta lucha Interesante Tenemos a la revolución Sayon Artiguan Julio Jiménez La seguridad Del nuevo orden Y los inmortales Que están dando De que hablar Esta lucha Me imagino Que estará sujeta A algún cambio Entiendo que Willy J. Vélez No se podrá Enfrentar A Kevin Norman Ya que tuvo Un accidente Que lo va a dejar Fuera de los cuadriláteros Es posiblemente Un tiempo No sabemos Pero tuvo Un accidente Bastante fuerte Le deseamos La pronta Recuperación Y la mejor De las bendiciones Mucha salud Y que pueda Levantarse pronto Kevin Y pueda Reincorporarse Acá Al Consejo Mundial De Lucha Te enviamos Mucha salud Un abrazo Y Y para adelante Que papá Dios Bendice Continuamos En un fatal Four way dance Brando de Skyter Se enfrenta Jovan Que se enfrenta A Emil Roy Y se enfrenta A Diego Luna Entrada general Señores Tenemos Aquí Yo voy a decir Una cosa Brandon de Skater Y Jovan La noche La noche del 25 de febrero Del 11 de febrero La primera noche En Guayanilla Nos regalaron Siendo el segundo encuentro Si no me equivoco Nos regalaron La mejor lucha De la noche Me atrevo a decirlo Yo Fue la mejor lucha De la noche No lo digo solamente yo Lo he escuchado De varias personas Así que Jovan la está rompiendo Brandon Ni se diga Ahora vamos a tener La oportunidad De ver a Diego Luna La promesa Estos panas Están Tan duros De verdad Están duros Entrada general 15 dólares Conmigo incluido Menores de 10 años Acompañados por un adulto Entran gratis Aceptamos ATH Visa Y Mastercard Somos WWC El otro mundo WWC El otro mundo En ruta Aniversario 50 Corillo Así que Esto es básicamente Lo que se va a estar dando Hoy Sábado 25 de febrero En Guayanilla Usted quiere Ver Que va a suceder allí Usted quiere estar en vivo Usted quiere estar Frente a los luchadores Frente a ese cuadrilátero Vivir la acción Si usted Es de Guayanilla O arias Limitrofe 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 Se dice Limitrofe Creo que sí Arias cercanas Arias cercanas A Guayanilla Ustedes de Ponce Ustedes de Juanadía Ustedes de Yauco Usted Tiene que llegar allí Darse cita Y presenciar Lo que va a pasar Esa noche Tenemos defensa titular Interesto Cinco estrellas Versus Nijan ¿Qué va a pasar? Hay que estar ahí Que hace cita Corillo Como siempre Les invito A que se suscriban Al canal Denle like A este video Y por favor Compártalo Con sus amigos Su chat de Whatsapp Su chat de Messenger Donde sea Enseñalo A su abuela A su abuelito Para que se suscriban Y Sigan este canal Quiero darle Unas gracias Bien grandes Un agradecimiento Bien grande A la gente De la Jersey FC Que continúan Hospiciándonos Gracias A Cristian Propietario Si usted quiere Camisas deportivas Ya Entiéndase Las camisas De soccer De Messi Ronaldo Etc También Camisas De jugadores De baloncesto Creo que Ahora van a tener Una línea De tenis O sea Esta gente Está muy completo Usted tiene que seguir A la Jersey FC En todas las redes sociales Que están aquí abajo Porque si quieres verte Y sentirte como atleta Tienes que comunicarte Con la Jersey Así que Gracias Corillo Nos vemos En la próxima ¡Gracias!